HCH sucesos 8 de diciembre se celebra el día de la concepción con la iluminación de árboles del paraíso, tradición que se mantiene por más de 100 años. Están celebrando aquí el día del árbol en Choloma. Están celebrando este barrio de Bajos. Es una tradición de muchos años que se celebra el día del árbol. El día Virgen de la Concepción. Claro que sí, el día Virgen de la Concepción. Como usted lo dice. Y es una tradición que se celebra el día del árbol y como usted lo ve, que solo son árboles de paraíso. Porque se supone expuestamente que antes aquí en Choloma se llamaba el paraíso. ¿Cuál es la tradición que se maneja acá? La tradición es que celebramos el día de la Virgen de la Concepción. Ahora, ¿cuánto tiempo, cuántos años de celebrar? De que estaba mi madre viva. Hace, éramos unas niñas, ¿no? Hace muchos años. Muchos años. Sí, ahora cuéntenos, ¿cuántos barrios se involucran en esto aquí en Choloma? Barrio Amajo, Barrio Chaparro, pues antes era el Guayabal, pero ahora ya no se miran. Únicamente esta tradición va quedando en los cholomeños nativos de este sector. Los cholomeños de verdad. ¿Por qué eligen el árbol del paraíso? Porque supuestamente la Virgen viene a visitarlos desde en la noche. Este fue nuestro resumen de noticias desde el municipio de Choloma, Cortés. En cámaras edición, Kerin Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!